que en la FIFA hemos tomado una decisión muy sabia, diciendo, por favor, quédense con los mejores jugadores en su país. Y es por eso que el Comité Ejecutivo ha decidido, en forma unánime, conceder la responsabilidad, no solo el derecho, sino la responsabilidad de organizar la Copa Mundial de la FIFA del 2014 a Brasil. Gracias. Invito a la delegación brasileña a pasar al Estado para reunirse con el Presidente. Señor Presidente, señor Lula, por favor, no puedo evitar entregarle esta Copa Mundial. Y a todos ustedes, felicitaciones.